Los trabajadores de radio y televisión de Guerrero por muchos años no han tenido las plazas de base y recategorización, por eso ahora se abre la posibilidad a través de una convocatoria para ellos, expresó la dirigente estatal del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Adela Hernández Angelito. Consideró que se ha logrado un avance para los que trabajan en el organismo público descentralizado y que este lunes se abre la convocatoria. Guerrero por muchos años no había obtenido el beneficio de las plazas de base y de las recategorizaciones. El día a miércoles firmamos la convocatoria, estará proyectándose la convocatoria para los compañeros que van a participar y puedan ganarse un lugar, ya sea de una base o una recategorización. Destacó que el proyecto es el de favorecer a los trabajadores del Estado de Guerrero agremiados a su sindicato. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.